Me llamo Díaz Carla Llanina y ahora este año me tocó la oportunidad de ser pasista, pasista de Icaro. No, como soy mi mamá siempre, siempre le gustó que salgan estas cosas, le encantan. Y desde la primera vez que vi a una comparsa menor, anda, no mami, estoy reto ahora. Y bueno, empecé ahí, mi mamá me ha apoyado, decía dale, dale, anda, todo. Y bueno, hasta que estuve cinco años en comparsa menor, ella me estuvo apoyando. Y ahora en la mayor, que le encanta que salga, me sigue apoyando hasta el día de hoy. Pasista es un lugar muy importante, digamos, en la comparsa, porque es, aparte de hacer libres los pasos, aparte de las chicas, porque las chicas tienen una corea. Y la pasista hace paso libre y anima a la gente, como que aplaude, le hace, le baila a los chicos, a los que tocan los tambores, baila. No sé, es muy importante para mí de Adrián Ceres. Entré por medio de una publicación en Facebook, que lo vi a Nahuel, porque yo a Nahuel no lo conocía. Porque hacían una rifa en ese tiempo. Y bueno, y yo le pregunté si podía estar en la comparsa. Bueno, me da su número y nos empezamos a comunicar por WhatsApp. Y ahí fue un ensayo, que fue en un club. En un club y bueno, ahí empezó todo. No conocía nada, era muy duro. Empezó muy, primero no, no éramos nada. Sí, la organización era, en pocas palabras, era muy mala, porque a los pocos, a muchos no les importaba. Y al paso del tiempo, Nahuel se puso en el lugar, digamos, de ponerse firme. Y empezó a decir, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la comparsa o no? Y bueno, y ahí nos pusimos todas las pilas. Empezamos a hablar, empezamos a organizar. Y hasta el día de ahora estamos haciendo beneficios y rifas, todo eso. Y ahora está buena la organización. Para mí vendría a ser como un equipo. Porque una familia, digamos, todavía no somos tanto. Todavía no llegamos a ser una familia. Vendríamos a ser como un equipo muy unido. Porque somos entre todos, todos nos ayudamos. Para mí los objetivos que tiene es ir a, de mi punto de vista, es ir a divertirse. Es ir a pasarla bien y demostrar lo que tenemos, tanto los varones como las mujeres. Que algunos varones también bailan y chicas tocan. Y eso es lo que hay que hacer. Porque Nahuel dice, no, simplemente es ir, pisar y ganar. No, es ir a divertirse, pasarla bien y sentir esa cosa, el carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!